Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Prensa hondureña habló sobre el partido entre México y Panamá. Periodistas hablaron sobre lo que sería este encuentro entre los seleccionados. Y como sabemos, la selección mexicana se llevó el triunfo y su próximo encuentro será ante Estados Unidos. Por esta Final Four de la CONCACAF. Periodistas también recordaron en su último encuentro de la edición pasada de México y Panamá. Ambos seleccionados debutaron por el tercer lugar donde el tri se llevó el triunfo con un marcador de 1 a 0. Escuchemos lo que dijeron estos periodistas de lo que fue este partido. En la última edición, estos dos equipos, tanto México como Panamá, disputaron el tercer puesto. En la última edición. Sí. En aquel momento, México y Panamá. En aquel momento, cuando despidieron a Coca, después de que no pudo llegar a la gran final. Sí. Y Estados Unidos se metió en aquel momento a la gran final con la selección de Canadá. Fue bicampeón porque en la primera edición le había ganado a México. Y bueno, ya en la actualidad. Y había eliminado a Honduras en la semifinal. En las semifinales. Y ya en esta actualidad, la selección de los Estados Unidos avanzó esta tarde tras derrotar 3x1 a Jamaica. Y está apuntando por el tricampeonato. O sea que Estados Unidos ha estado en las tres finales. Correcto. Le digo que está apuntando por el tri. Pero tricampeonato. Tricampeonato. Así es. O sea que el tri mexicano. Y el tri que podría ser. Debe evitar el tricampeonato. Correcto. Bueno, vamos a ver. Porque en este momento, minuto 24 de partido y está 0x0 México-Panamá. Escucha. Así que no hay movimiento todavía y no está definido. Hasta el momento, ¿quién podría acompañar a Estados Unidos en la gran final? El finalista. Sí, por eso le mencionaba que estos dos se han estado enfrentando constantemente. Porque usted hacía mención del tercer lugar que jugaron en la Nation League. Porque desafortunadamente a México le tuvo que bailar con la mafia, ¿verdad? A enfrentar a Estados Unidos. Y en la Copa Oro reciente jugaron la final. La que ganó México a Estados Unidos. Con el gol de México a Panamá. Con el gol de Jiménez, ¿recuerda? Sí, claro. Bueno, el gol de Jiménez. Y ahora se están enfrentando en esta... En esta instancia ya de semifinales. El perdedor de esta llave se va a enfrentar el sábado a Jamaica por ese tercer puesto. Hay partido. Quiero que clasifique México porque ya dije que... Va a dar argumento. Sí, ya mencioné que tanto Jamaica como Panamá, Nicole, se nos están alzando, se están yendo. Están ya consolidando. Y con eso de que yo voy con México. Sí, voy con México. Voy con México porque... En la balanza yo prefiero que se frene Panamá y Jamaica. Yo soy con México y Estados Unidos. Vamos a ver. No quiero que se alcen. Sí, le escuchamos. En contra de nuestra selección. Bueno, Nicole, México se puso en ventaja. Sí, recién acaba de marcar la selección mexicana. Cuando llegan a los 40 minutos de ese primer tiempo, llega el invitado especial, llega el primer tanto, Edson Álvarez, quien justamente abrió la pinza en este partido que no estaba tan claro, Marvin, a favor de la selección mexicana. De hecho, hace poco había disparado Panamá. Creo que fue Fidel Escobar, creo, Bárcenas. La pelota cerca del parante izquierdo. Y viene la otra acción y marca a la selección mexicana. Como escuchamos, periodistas honoreños también predecian el triunfo de la selección mexicana. Tras este encuentro, los aztecas demuestran que están mejorando futbolísticamente. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.